No, es la silla de la boca Oye, es que me acaban de acusar de que me acabo de echar un grito desesperado de la mierda oprimida y yo no he sido, ¿vale? Bueno, estamos en Comarruga, nos vamos, bueno, llevo barba, como veis, quiere decir que estoy de vacaciones como bien me dicen, me dicen, no es que así cuando tienes barba es que estás de vacaciones no, es que parezco, el Johnny Depp es una cosa que lleva barba, el pelo así pero yo parezco un pordiosero en Comarruga Bueno, entonces, nos vamos a tomar una horchata, nos vamos a tomar una horchata como veis, horchata de hombres, para campeones, no cualquier horchata, sino el litraco de horchata que hay que beber cuando vienes a la playa ¿Qué si no? ¿Qué vas a beber? Bueno, me voy a echar un tragico, que es lo que importa, tiqui tiqui pasando muchas veces de que le metes con la zapatilla de Esparto 1 Bueno, sí, sí, pero bueno, a beber, bebemos Mucho aire Esta pajita está agujereada, esto está rajado, esto está rajado Esto está sin amuebla Bueno, se las pone otra Está rajado Por una, meteré a morro Esto está rajado Gracias, gracias Me ha dado, o sea, ahí me ha dado una pajita más Ahora sigue Vuelve a estar rajado esta también, pero bueno, cachón, de esto va a tener que beber a pajita descubierta A morro Vale el pozal, eh No la disfruta el tío Está muy fría Bueno, no te vas a caer se entera, melón Eso es Eso es El problema Los ojos, eh El problema es que está muy fría Esto no lo hagáis, niños Esto no lo hagáis en casa, eh Porque esto es malo Porque la horchata No es Jaime primero Le trajo El Jaume primero Dijo Le ofrecieron, venía cansado Le dijo Dame un vaso leche Y dijo Aquesto no es yet Es horchata Y esto es lo que hizo Jaume El Jaume primero En Valenciano Este Cuando vivieron en la horchata Esto no lo hagáis Porque esto es Leche de esta de horchata De chufa Y según te entras Puedes salir para afuera Así que tened cuidado Bueno chicos Os abandono Os abandono aquí En Comarruja Salud